Te voy a contar lo que yo creo y produzco, sueños. La persona que va a mi mesa va a buscar, o a mi espacio, va a buscar algo que le den ganas de vivir. Yo construyo con mis manos, a través de la cerámica, los deseos y los sueños que la gente quiere. Y estoy orgulloso, orgulloso de eso, porque la persona que va a mi espacio no va a buscar la pieza bonita, va a buscar eso que le hace falta, o eso que añora. Ganas de soñar, ganas de reír, ganas de viajar, ganas de disfrutar, de respirar. El puertorriqueño que vivió el huracán María no es el puertorriqueño de ahora. O sea, el puertorriqueño, todos hemos cambiado. En mi caso, la electricidad fue crucial para seguir trabajando. Aparte, el techo se voló, parte del techo y la lluvia entraba. Al pasar María, tengo electricidad, cae la lluvia, la lluvia cae encima de los hornos y los dañó. De cuatro hornos me queda la mitad de uno. Me ponen la pieza en el horno para quemarla. Luego de quemada, la pieza va otra quemada más con celda de color. Pero por el momento, se van a poner estas dos piezas. Para darle otra quemada más. Esta pieza me encanta. El tiempo que yo estuve sin electricidad por el huracán María fueron seis meses. Estuve seis meses sin trabajar. Seis meses sin horno. Teniendo los hornos, pero no teniendo electricidad. Por eso es que me ayuda mucho el hecho de prepararme con una planta, con los paredes solares, para que en un futuro, Dios no lo quiera, que desaparezcan los huracanes por buen tiempo. Estemos preparados para eso. Pero no me detuvo. Yo seguí trabajando. Yo seguí trabajando con las piezas que tenía ya a mitad de hacer, ya quemadas, las pintaba. Y retomaba el invento, el mezclar piezas de madera con metal y de cerámica. Y sacaba una pieza para poder vivir, para poder tirar un poco de pan en la boca. Gasolina. No, básico. Gracias a Surf. Surf ha sido un bálsamo de alivio para nosotros. Para el artista que recurría a ello. En mi caso, yo recurría a ello. Sin haber llamado a Surf, hubiera estado en este momento devastado. Hubiera seguido haciendo piezas, pero no hubiera quedado tan y tan bien. Ahora con ayuda de Surf lo hago con mucho más cariño, con mucho más amor, con mucha valentía. De que no va a fallar. De que no va a fallar.